Fue conocido como un lugar muy tranquilo y lleno de paz, por eso no era extraño que a menudo estrellas de Hollywood y reconocidos políticos, llegaran a vacacionar al llamado hotelito desconocido en las cercanías de la Cruz de Loreto en el estado de Jalisco. Prueba de su exclusividad es que solo llegaban ahí quienes podían pagar hasta mil dólares americanos por noche. Era considerado como un lugar para proteger la reserva natural en Playón de Mismoloya, zona donde se ubica el Santuario de la Tortuga Marina. Había medidas que garantizaban el equilibrio ecológico en el área, donde se reguló la situación del nivel del agua, las actividades pesqueras, y muchas otras medidas para conservar el equilibrio. Fue creado por el italiano Marsello Murcilli en los años 90, fue clausurado y obligado a replantear por cambiar uso de suelo sin permiso federal. Luego fue traspasado a una empresa mexicana que contrató a un hombre llamado, Giuliano Gasparotto, que en 2008 lo cambió, reconstruyó y decoró las instalaciones hasta convertirlo en un concepto de gran lujo. El también italiano tenía una mala relación con los pescadores de la zona. El 24 de marzo de 2011, durante su gestión, desaparecieron los pescadores José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del Consejo de Administración. El italiano también abandonó el lugar tras sufrir un accidente grave que le hizo perder un ojo. El hotelito desconocido fue creado en 1995 con aval del gobierno de Jalisco, en el marco del relanzamiento de la llamada Costa Alegre. De acuerdo con información publicada por Vice, en su arranque omitió el cumplimiento de leyes ambientales, por lo que fue clausurado. Además, entró en conflicto con los pescadores de la Cruz de Loreto debido al uso del agua y las concesiones pesqueras. La búsqueda de los tres pescadores desaparecidos se convirtió en una bola de nieve que llevó a descubrir en el lugar una red de lavado de dinero ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Fue en el 2015 cuando la entonces Procuraduría General de la República, PGR, aseguró el lugar luego de una denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda que dejó en evidencia los manejos sospechosos en el lugar. El complejo estaba relacionado con el CJNG y con, los Cuinis, el brazo financiero de la organización criminal. Entre Guadalajara y Loreto el trayecto no es nada sencillo. Son 406 kilómetros de distancia que cruza varios poblados. A un lado de la carretera se ve unas instalaciones abandonadas de un complejo industrial que pertenecían a una empresa de agricultura. De la noche a la mañana ya estaba todo cerrado, y al preguntar las razones, la respuesta fue generalizada, era narco lavado, según reseñó Vice. Las ruinas del hotelito desconocido están en venta, así lo anuncia un cartel con algunos números telefónicos para solicitar más información, pero ya no es del CJNG, sino del gobierno federal. Su ubicación, en la costa jalisciense es justamente uno de los bastiones de la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos y quien se afirma, estaría escondido en esa zona o en la sierra de Jalisco. Más información en el blog del narco.com.